Otro mensaje que me envías al correo Despiertas la ilusión Que aún me amas y aunque estés con otro tipo Pronto volverás conmigo En tu Instagram la realidad empieza a abrumar Teniendo explicación Ya eres feliz cuando me mandas mensajitos Es tu plan de ser amigos Hay amores que dan paso a la vista Si eres el único remedio lo aceptan Hay amores que se logran superar Aunque te marquen alguien borrará las huellas Yo no cuento con la suerte ni el valor De aprobarte como amiga y que no duela Si es que un día yo te dejo dialogar Pues nos reiremos pero hoy sobran las penas Ayúdame a ayudar mi amor Que no tengo los cojones ni la fuerza Ayúdame a ayudar mi amor Si tú te alejas yo me alejo aunque no quiera Ay ayúdame a ayudar mi amor No puedo solo en este reto por favor Ayúdame a ayudar mi amor Dame un empujoncito en la misión Help me, help me, help me, help me baby Hay amores que dan paso a la amistad Si es el único remedio lo aceptas Hay amores que se logran superar Aunque te marquen alguien borrada las sueñas Yo no cuento con la suerte ni el valor De aprobarte como amiga y que no duela Si es que un día yo te dejo de adorar Pues nos reiremos pero hoy sobran las penas Ayúdame a ayudar mi amor Que no tengo los cojones ni la fuerza Ayúdame a ayudar mi amor Si tú te alejas yo me alejo aunque no quieras Ay, ayúdame a ayudar mi amor No puedo solo en este reto por favor Ayúdame a ayudar mi amor Dame un empujoncito en la misión Dame un empujoncito en la misión ¿Quién me ayuda en la misión? Dime si me colaboras ¿Por qué yo no puedo solo? ¿Quién me ayuda en mi misión? Y yo quiero y no puedo borrar todas tus huellas ¿Quién me ayuda en la misión? Dime si me colaboras Llora guitarra ¿Quién me ayuda en mi misión? Llora guitarra 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 Llora guitarra